El cantante Alex Sintak, quien inició su carrera artística en su infancia, estaría creando una fundación anti-reguetón y corridos tumbados. Se da a conocer en varios portales de noticias y con ella buscaría rescatar el verdadero talento de los jóvenes. Desde meses atrás, Alex Sintak, originario de Yucatán y de 53 años de edad, en varias ocasiones ha criticado fuertemente las letras y las temáticas de ciertos géneros musicales. Entre ellos los corridos tumbados y el reguetón, pues considera que no son aptos para el público. El objetivo de dicha fundación de Sintak sería brindar apoyo y sobre todo oportunidades a jóvenes con talento que han sido desplazados o no han tenido la visibilidad en la industria de la música, debido a la influencia de estos géneros musicales populares. Al momento, Sintak no ha brindado muchos detalles sobre la fundación. Lo único que ha manifestado es que se siente comprometido a apoyar el talento joven y en redes sociales muchas personas aplauden su proyecto y lo consideran algo positivo. En entrevista con el canal de YouTube, Aquí se queda, Sintak dijo que lamenta que muchos jóvenes talentosos no sean apoyados en México y sean castigados con indiferencia, y tengan que irse al extranjero a buscar oportunidades. Además, comparte que está por lanzar un programa en YouTube donde invitará a exponentes para darlos a conocer, entrevistarlos y que canten su música con él. Soy alguien que siempre estoy en el radar de encontrar gente que me mueva algo. No me basta con que canten bonito, o sus canciones suenen bonitas o congruentes. Tiene que haber algo que me mueva más allá de lo cerebral, dice en Aquí se queda. Raúl Alejandro Escajadillo Peña es el nombre real de Alex Sintak, cantautor y productor mexicano de pop y rock latino, reconocido por su música. Además ha obtenido siete nominaciones a los premios Grammy Latinos y fue ganador de dos premios Billboard Latino.